¡Hey! ¡Hey! Tomaron por sorpresa Ahora, nuestro protagonista evidentemente Está salvando a la joven De estos terroristas ¿Qué será lo que sucederá? Lo descubriremos a continuación Como siempre mis youtubers, espero disfruten De esta pequeña maratón, de ser así Recuerden dejarnos de hacer like, de comentario que mucho nos ayuda Y si es primera vez que está por acá, no olviden suscribirse Y activar las notificaciones Como siempre también un agradecimiento muy especial A los miembros del canal que nos apoyan con sus membresías Lo cual nos permite dedicar más tiempo a la elaboración De este tipo de contenido Y ya sin nada más que decir Simplemente comencemos Volumen 8 Capítulo 4 Primera caminata Parte 4 Esto fue antes de que me apresurara a subir al avión Nos mudamos del centro de la ciudad A un parque cercano Con una sonrisa traviesa en su rostro Oumazán propuso una idea ridícula Volvería a su tamaño normal y nos haría viajar en su espalda Y luego volaría a la parte inferior del avión secuestrado De hecho, si hiciera eso Podríamos volar por el cielo sin ningún problema Pero la existencia de Oumazán definitivamente quedará expuesta ¿De qué te preocupas? La máquina de esa niña puede borrar los recuerdos humanos De todos modos Sí, puedo borrarlos ¿Cómo puede ser tan casual? Claro, no importa si no hay efectos secundarios Pero no hables de borrar recuerdos tan fácilmente Pepe, pero si los secuestradores se salen de control y estrellan el avión Entonces simplemente lo dejaré en mi espalda ¿Qué? Cuando me quedé paralizado ante esta escandalosa declaración Oumazán continuó ¿Recuerdas por qué soy de este tamaño en primer lugar, verdad? Ese sí Es el efecto de la Píldora de cambio grande y pequeño Ah ¿Te diste cuenta? Al tomar esa pastilla Puedo volverme incluso más grande que mi tamaño original Si hago eso Podré poner el avión en mi espalda La forma original de Oumazán era de hecho más que lo suficientemente grande Pero si se volvía aún más grande No puedo imaginar cómo sería Por supuesto Si me lo coloco en la espalda El viento se lo llevará Usaré mi magia para mantenerlo en su lugar Oumazán Eres increíble Fujajaja Lo sé Soy el dragón Génesis Después de todo Ah Eso es cierto ¿Lo olvidabas? No No es que lo haya olvidado Pero No tuve la oportunidad de ver mucho de lo que él es capaz de hacer como el dragón Génesis Bu Bueno ¿No está bien? Entonces vayamos directo a eso Hmm Pareces haber evitado la pregunta de alguna manera Pero está bien Entonces Mantente alejado por un tiempo Cuando Oumazán se quitó su ropa de mascota Se hizo más y más grande en el acto La gente que nos rodeaba abrió mucho los ojos al ver el enorme tamaño de Oumazán Ya que ya no estaba tratando de esconderse de la gente ¿Qué es eso? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿De de ninguna manera? ¿Un dragón? Hey Toma una foto Mientras todos se apresuraban a tomar fotos y videos Melsan saltó sobre la espalda de Oumazán agrandado y dijo claramente Oka Lo borraré entonces Ea H.U. Los ojos de las personas cercanas se volvieron gradualmente vacíos y comenzaron a mirar en blanco Eh Realmente no hay efectos secundarios ¿Verdad? Esto está realmente bien ¿No? ¿Qué estás haciendo? Súbete a mi espalda ahora Así es Su conciencia está nublada por los efectos de la manipulación de la memoria en Este momento Pero si se despiertan nuevamente tendré que borrar sus recuerdos Nuevamente Entiendo Incluso si no hay efectos secundarios No sería bueno manipular su memoria repetidamente Rápidamente salté sobre la espalda de Oumazán y él sonrió Ahora que estás a bordo Entonces Po por favor espera Si no me agarro bien El viento me hará justo cuando pensé que Oumazán acababa de extender sus alas Ya estábamos por encima de las nubes De de ninguna manera Hum No soy solo un dragón que puedes encontrar en cualquier lugar No es gran cosa volar hacia el cielo de esta manera Increíble No sentí el movimiento mientras volamos hacia el cielo Y en un instante estábamos por encima de las nubes Mel-san parecía estar sorprendida y estupefacta por esto ¿Quién diablos es Oumazán exactamente? ¿Cómo puede volar tan alto en un instante? Hum No hay forma de que otros puedan medir quién soy, ¿sabes? Más importante aún, puedo verlo ahora Eh Las palabras de Oumazán llamaron mi atención y miré hacia adelante para ver un avión Es ese el avión que fue secuestrado Así es Oumazán, ¿puedes volar junto a él? Me gustaría comprobar la situación en el interior a través de la ventana Bien Oumazán aceleró silenciosamente y se colocó instantáneamente junto al avión El vuelo fue tan suave que no sentí el más mínimo tirón ¿Cómo está? ¿Cómo está el interior? Hum Cuando miré por la ventana, vi a un grupo de hombres con pasamontañas, armados y caminando, lo que indicaba claramente que eran delincuentes Sí, parece que están en este avión justo cuando estaba a punto de decir eso, vi a una chica que se fijaba en nosotros fuera de la ventana y nos miraba con asombro La niña se veía tan consternada que sonreí y agité la mano ligeramente La chica hizo lo mismo y devolvió el saludo, pero inmediatamente negó con la cabeza Aparentemente, no podía creer lo que estaba viendo Supongo que es comprensible Si estuviera en su lugar, también dudaría de mis ojos y de mi cerebro Hey, Yuya ¿Cuál es el resultado? Oh, lo siento Este es el avión correcto Ya veo Entonces usaré inmediatamente magia de unión para sujetar este avión a mi espalda Tan pronto como dijo eso, la figura de Umazan se hizo más y más grande hasta que fue tan grande que parecía una isla Luego, a pesar de ser un gigante, se movió justo debajo del avión sin hacer ningún sonido y luego flotó hacia el cielo para poner el avión en su espalda Umazan activó su magia para atar el avión a su espalda Humo El ensamblaje se completó sin problemas Tu encárgate del interior He entendido He tenido la ayuda de Umazan hasta este momento No puedo permitirme fallar por mi parte Cuando me acerqué al avión para abordarlo, noté algo ¿Cómo se supone que voy a subir a este avión? Así es, no tengo forma de entrar al avión Si simplemente derribara la puerta, podría entrar Pero si lo hiciera, existía la posibilidad de que la presión del aire o algo así succionara las cosas de la cabina, como en las películas Dado que Mel San y yo podemos estar de pie sobre la espalda de Umazan sin ningún problema, parece que Umazan se ha ocupado de la presión del aire y la presión del viento, pero quiero estar seguro Entonces, Mel San abrió la boca Solo necesitas entrar en este avión, ¿verdad? Eh Ah, sí ¿Puedes hacer algo por ello? Pero incluso si lo haces, me gustaría asegurarme de que no haya peligro para los pasajeros que están dentro Por favor, déjamelo a mí La tecnología de Amel está muy por delante de la de este planeta La tecnología espacial es tan asombrosa No, en este caso, ¿es el planeta Amel el que es asombroso? De todos modos, solo puedo agradecer a Mel San por su tecnología Cuando Mel San operó ligeramente la terminal en su lugar, algo parecido a un vórtice Apareció en la puerta de embarque del avión Si te sumerges en esto, podrás entrar Muchas gracias Muy bien, mis amigos, con eso nuestro héroe llega finalmente a lo que viene siendo la parte interna de la vida Ya entendimos un poco los acontecimientos que tuvieron lugar en el capítulo anterior de esta grandeza parte En el siguiente resumen veremos exactamente el desenlace de toda esta situación Así que no se lo pueden perder Y para ello recuerden que la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen Hasta luego, Gutiérrez